Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos aquí ya en Prohibido Olvidar, recorriendo por supuesto los distintos lugares donde está la familia Malvinera. En este momento nos encontramos en la Asociación de Veteranos de Guerra. Nos espera allí Sebastián Encina, el presidente de la asociación, así que vamos a tocar la puerta. ¿Me acompañan por favor? A ver... Esperemos a ver... ¿Estás Sebas? Bueno, ¿qué tal Sebas? ¿Cómo te va? Buenos días, Sebastián Encina. Buenos días. Nos invitas a pasar por favor. Queremos conocer la institución como así también todo el público que nos sigue a través del programa de Prohibido Olvidar va a ir conociendo lo que es esta institución. ¿Hace cuánto que están aquí Sebas? Bueno, estamos desde el año 1993. ¿Aproximadamente? Sí, aproximadamente. Bueno, esto se hizo a pulmón, esto era un terreno con una casillita y bueno, se logró construir esto a pulmón, o sea que esto no lo tenemos incomodado. Ah, perfecto. Esto es algo propio nuestro. Observamos en este caso y seguramente sea el público va a empezar a mirar lo que tienen acá ustedes, ¿no? Como un museo. Bueno, sí. Aparte de funcionar la sede, también tenemos un pequeño museo donde vienen escuelas. Sí, 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 por favor. Pero me gustaría... A ver, ¿qué es lo que tienes acá? Me gustaría primero esto, ¿sí? Primero mostrarte este cuadro que significa mucho para el sentimiento patrio de todos los argentinos. Una página de un diario, ¿no? Esta es una página de un diario, de La Razón, del año 1982, donde vos fijate que en la Plaza de Mayo era una multitud celebrando la recuperación de las Islas Malvinas, ¿sí? Mirá ese titular, ¿no? Cáptalo, por favor, en las Malvinas, el gobierno argentino. Un operativo combinado a fuerzas de mar, aire y tierra recuperaron las islas del archipiélago. Tremenda, tremenda imagen te digo, ¿no? Por eso digo que es un... A ver, Malvinas no tiene dueño, es un sentimiento de todo un país, ¿sí? Y ahí está, ahí está representado en Plaza de Mayo esa multitud que se congregó el día que se publica la recuperación de las Islas Malvinas. Otra imagen importante acá, el crucero Ara General Belgrano. Bueno, ese es el crucero Ara General Belgrano, que fue hundido. Algo estratégico de ello, que no estaba dentro de los límites de la guerra, pero bueno, algo estratégico, es decir, lo vamos a hundir como para tocarnos un poco la moral a nosotros, ¿no? Acá, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, estas son algunas de las vitrinas que nosotros presentamos en las distintas actividades, por ejemplo, en la semana de abril, que lo hacemos en la plazoleta 9 de julio, y últimamente se hizo en el Campo de la Cruz, ¿sí? La última vez se hizo allí en la Vigilia. La última vez se hizo en el Campo de la Cruz, que ahora sucesivamente se va a hacer en el Campo de la Cruz. Noticia, para que sepa, este año se vivenció lo que es, bueno, los 40 años de Malvinas Argentinas, y allí, los comentaba también Sebastián, y seguramente ustedes han tenido la posibilidad de acercarse a lo que es el Campo Histórico de la Cruz, con una puesta en escena espectacular, prácticamente una semana, ¿no? Así es, así es. Agradecemos también la participación y la ayuda en este festejo de los 40 años, el aniversario de los 40 años, por parte del gobierno provincial, de la municipalidad, y de nuestro querido y glorioso ejército argentino, ¿no? Que siempre están predispuestos para apoyarnos y darnos todo lo que necesitamos. Bien. A ver, sigamos recorriendo entonces... Sí, por favor, adelante. Este museo, y de alguna manera, por así, alguna institución educativa que con tiempo quiera solicitar hacer una visita, ¿puede hacerlo o no? Sí, por supuesto, sí, sí, podemos hacerlo. ¿Acá qué es lo que tenemos? Bueno, acá en esta vitrina, que también está de los dos lados, pero la tenemos así por el espacio, Son las revistas de la época, ¿sí? Donde muestran distintas imágenes, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, de lo que fue la toma, la recuperación de Maldena, de lo que fue la guerra, parte de la guerra, por tierra, por mar, por aire. Qué titulares, ¿no? Si uno se pone a observar, en este caso, mira esta. Cartas de un soldado antes de suicidar. Qué títulos fuertes, ¿no? Investigación especial, rehenes argentinos en manos de Inglaterra. Perdimos la batalla. No perdamos el país. Qué títulos, la verdad, de esa época, contundentes, es que, bueno, ustedes a lo largo del tiempo seguramente cuando observaron esto, ¿qué es lo que sentiste cuando seguramente agarraste una revista de esto, tuviste la posibilidad de ojear? ¿Qué es lo que te vino a la cabeza en ese momento? Vos como veterano de guerra. Bueno, a mí me viene lo que dice este título. A ver. ¿Sí? De este soldado que dice No pasarán. ¿Sí? Este... Me viene de la memoria del valor del soldado argentino. Sí. El sentimiento patrio, el sentimiento de su bandera, en defender su integridad territorial. Ajá. Porque eso estábamos haciendo, defendiendo nuestra integridad territorial, porque Malvina está dentro de nuestro territorio. ¿Sí? Malvina fue, es y va a ser siempre Argentina. Este... Entonces, el valor de los soldados que dicen No pasarán. Un título control. ¿Por qué tomo ese título? Ajá. ¿Cómo le va, caballero? Estamos en vivo y estamos visitando lo que es la asociación. Hay veteranos de guerra, también están trabajando acá, porque es así. Gracias, ante todo. No, no, no. Sé que están trabajando ahora la gente. El tiempo por allí es fundamental. Y uno tiene que también estar trabajando. Pero contanos, por favor. Yo tomaba esto, ¿sí? Sí. No pasarán. Este... Soldados de su trinchera, este... Combatiendo, las bombas por arriba, las esquirlas pegaban, las rocas, algunos heridos, algunos muertos. Este... Pero digo esto porque yo en Malvinas estuve como encargado del quirófano de la traumatología, ¿sí? Donde recibíamos todos los heridos y la mayoría de las amputaciones de piernas y brazos se hicieron en micrófano, ¿sí? En el Hospital Malvinas, en Puerto Argentino, que era el CIM, CIMM, Centro Interfuerza Médico Malvinas, porque ahí operaban la sanidad de las tres fuerzas, ¿sí? De Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Recibíamos todo. Recibíamos todo. Pero como muchas veces nos dábamos abasto, los helicópteros llevaban al buque hospital los heridos. Pero una anécdota de un soldado que con su pie dentro del borseguí, ya lo teníamos arriba de la camilla, sin su pie, nos dicen a nosotros, Cúreme rápido, que quiero volver a ayudar a mis compañeros. Ese valor del soldado, ¿no? Qué sentido de solidaridad hacia su hermano que estaba combatiendo con él. De pertenencia. Y decir, sí, porque quiero volver a ayudar a mis compañeros. Y ustedes no se hagan problema que acá no van a llegar, no pasarán, dice, ¿no? Hasta nosotros los protegían. Increíble, ¿no? Ese soldado, ¿sí? Entonces, un sentimiento de amor a la patria. A ver, por Malvinas podemos invalar mucho de solidaridad, de hermandad, de amor al prójimo, de amor a la bandera, de amor a la patria, ¿sí? Porque nosotros fuimos a defender algo que es nuestro, porque Malvinas es de Argentina. Entonces, por eso yo resalto esto, ¿no? No pasarán por esos soldados que no... No, se acuerdan ese mensaje. No pasarán de muchos de los soldados. Así es. Y solamente así como te ha sucedido a vos, a muchos malvineros también, ¿no? Este concepto, claro. No pasarán ante una situación realmente caótica, que es la guerra. Y, bueno, que seguramente a ustedes les va a llegar a sus corazones estas palabras, ¿no? De muchos veteranos de guerra que se han quedado con ese concepto. No pasarán... Ya pasaron 40 años. Es un juego de palabras, ¿no? Pero que tiene que ver con una cuestión de que todavía, todavía seguimos, nosotros como comunicadores, ustedes como malvineros, pregonando la idea de Malvinas Argentinas, son nuestras. Y tratar de recuperarlas. Diplomáticamente, por la vida diplomática, hay que recuperar, tenemos que recuperar esa parte de nuestro territorio. Seba, por favor, sigamos y le pedimos también así a los televidentes que vayamos observando los detalles también aquí, ropa... Bueno, estos son estas otras vitrinas donde estaban los uniformes, los veteranos de guerra de los soldados, donde nada era mimetizado, era todo verde oliva, ¿sí? Y acá, bueno, algunos botecillos para comer, un plato, una marmita, una caramañola. Entonces, esto es lo que se usaba en Malvinas, que nosotros lo mostramos todos los años, ¿no? No sé por qué te consulto esto. Por así hablé con unos veteranos de guerra que no todos les tocó la misma situación. Y había personas que estaban bien equipadas y otras no. ¿Estaban abrigados? ¿Cómo viste vos esa situación cuando recibías a aquellas personas que iban allá al hospital que tenían ustedes? Ajá. Bueno, el abrigo que teníamos nosotros era similar a los que tenían en inglés, salvo los comandos de allí. Los comandos nuestros también tenían equipos térmicos, ¿sí? Pero ellos tenían, sí, equipos térmicos. A ver, el día 14 de junio, cuando llega el cese del fuego, viene la salida de los ingleses, habla con el director del hospital y pide lugar para atender a sus heridos, ¿sí? Se le da lugar y yo los vi a ellos, tenían uniforme nuestro, pero mimetizado, camuflado, ¿sí? Pero tenían uniforme, no es que venían con otros equipos, superfluos, sí, un poco mejor a los nuestros, pero yo también los vi con frío ellos. Seba, pero estás diciendo algo muy importante. ¿Atendieron también a los ingleses como camaradas? ¿Cuál fue ese trato? Porque encontrarse también con el que estás luchando por un territorio. ¿Cómo fue ese momento? Porque seguramente... Bueno, lo que pasa es que, claro, sí, a ver, el hospital de Puerto Argentino, el hospital Malvina, al ser sanidad siempre bajo la doctrina de la Cruz Roja Internacional. Bien. Entonces, es por eso que se le da permiso a ellos, atienden a sus heridos, ellos atienden a sus heridos, nosotros les damos el lugar. Qué increíble lo que estás contando. Después llegaron a las diez y media de la mañana y al mediodía, bueno, el almuerzo y el inglés se sentaba al lado mío, el paramédico se sentaba al lado mío, me hablaba, me pedía fotos de la familia, o sea, como que... Es algo normal y es algo profesional dentro de una guerra, ¿sí? Es la Cruz Roja Internacional que se tiene que respetar todas estas cosas. Inclusive le voy a agregar algo más. Los buques de ellos, hospital Canberra y Uganda, buques hospitales ingleses, nos piden sangre a nosotros porque la sangre de ellos, por el movimiento, se había coagulado. Entonces, del buque hospital nuestro se le da sangre a ellos, porque así lo dice la doctrina de la cronología internacional, ¿sí? Es la ayuda que tenemos que darnos recibe. Al prójimo, sí. O sea que un poquito de allá es el conflicto, la parte bélica, pero la parte de sanidad es distinta. Humana en este caso es totalmente distinta. La parte humana. Bueno, esto es bueno conocerlo porque por allí esto se desconoce, ¿no? Son temas que quizás no se han abordado con profundidad y que lo estamos conociendo el día de hoy. Sigamos, por favor, acá tenemos héroes, acá tenemos héroes de la patria también, ¿no? Acá tenemos primero el monumento a los caídos que está en el campo histórico de la cruz, ahí en la avenida La Real, de frente a los cuarteles. Sí. Este es el monumento. Ajá. Y bueno, al costado de los monumentos tenemos la foto de nuestros caídos. Vamos por acá, vamos rotando, ¿no? De ejército. Sí. Sí. Lo tenemos a Esteve, lo tenemos a Blas, Salteño. Salteño. Lo tenemos a Cisnero, pero lo ponemos ahí a Blas en el medio por ser este, Salteño. Después tenemos de Fuerza Aérea, ¿sí? Sí. Acá tenemos a Sevilla. Sí, sí, sí. De Salteño. Y del otro lado tenemos... A ver, vamos conociendo si también... De acá, de este lado tenemos a los de Marina. La parte de arriba, ¿no? Sí, la parte de arriba tenemos caídos de Marina, de los costados, y acá los dos de Gendarmería, ¿sí? Y acá tenemos la foto de los 24 héroes salteños que cayeron en los combates, que la mayoría son del duque general Belgrano. Bien, perfecto. Imágenes que podemos allí visualizar, importantes, por supuesto, este recorrido que estamos haciendo aquí en el Museo de la Asociación de Veteranos de Guerra. Bueno, y acá tenemos una maqueta imponente. Contanos, Seba. La maqueta del Ara 25 de Mayo, le dicen el Poma. Y es algo idéntico, idéntico a lo que tuve en Marina. Mirá vos, con cada detalle, mirá vos. Es impresionante, ¿eh? Permiso, voy a cruzar. Porque es algo único y ahora estamos viendo de hacer también al general Belgrano. Bien. Y al buque general Belgrano para hacer también una réplica igual. Perfecto. Bueno, después acá tenemos los próceres. Que acompañan, por supuesto, también. Sí, señor. San Martín. Exacto. El general Belgrano. Güemes. Héroes. Salteño, el general Güemes. Acá tenemos otra ventrina de algunos pertrechos, algunas municiones que se usaron largavistas, cargadores, que se usaron de maravillas. Para ir ya cerrando lo que es esta visita que estamos haciendo aquí en la Asociación, Seba, ¿qué es lo que podés resaltar de Malvinas Argentinas? Lo bueno, si hubo, y lo malo. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza que podés decir, bueno, esto no me ha dejado dormir y esto sí, porque he hecho esto y voy a seguir luchando? No sé, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Bueno, lo que me deja Malvinas, lo bueno es decir, el soldado argentino entregó su vida por la patria y así lo hizo, con un valor inmenso. Solamente reconocido por el enemigo, porque desgraciadamente del año 82 al 92 tuvimos la época de desmalvinización. Y eso es lo triste, porque si tenemos 649 caídos en combate, en esa década tuvimos más de 700 veteranos que se suicidaron por falta de una contención del Estado Nacional. Eso es lo que me duele, pero lo que a mí me pone orgulloso es el valor del soldado, que lo entrego todo. Lo entrego todo y cuando volvimos al continente había soldados que no conseguían trabajo por solamente el hecho de haber estado en la guerra, entonces no está bien psicológicamente, y penando por un trabajo. Es por eso también que siempre vamos a resaltar nosotros acá en Salta, en particular, el gesto de don Roberto Romero como gobernador, porque él le dio trabajo a más de 100 veteranos de guerra y les dio la obra social del IPS, porque no tenían obra social los soldados. Entonces, es como que fue la única provincia del país que de pronto los veteranos tuvieron trabajo. Contención de alguna manera. Sí, por supuesto, porque eso es contenerlo y tener una obra social. Eso se hizo en el gobierno de don Roberto Romero. Pero, bueno, en pocas palabras te estoy diciendo mi sentimiento, lo que me dejó la guerra, y yo pienso que hay muchas cosas para mejorar, para cambiar las Fuerzas Armadas. Es por eso que me preocupa de que últimamente no se puso los ojos en cambiar, en modernizar en la parte de tecnología, en las Fuerzas Armadas, porque en este momento no tenemos. Un llamado a atención, ¿no? No lo pude. Y más como están las cosas, ¿no? Más como están las cosas, veamos Rusia, veamos Ucrania. Entonces, estamos viviendo muchos momentos en el mundo de incertidumbre. Muchos cambios, ¿no? Muchos cambios. Seba, la verdad que un placer, gracias por habernos recibido en esta casa tan importante de los veteranos de guerra, porque vemos con mucha continuidad también que ingresan veteranos de guerra, que vienen aquí también a la cuestión de informarse, de encontrar también de alguna manera contención en este sitio, ¿no? Que cobija a muchos veteranos de guerra. Hace un placer, porque estés en este programa tan importante que tenemos nosotros, que tiene que ver con Prohibido Olvidar, Malvinas, Argentina. Un placer, Seba. Gracias. Con gusto. Las puertas de la asociación están abiertas. Y bueno, como presidente de la asociación, quiero invitar a la comunidad, a los colegios, que nos manden la nota con anticipación, para prepararnos un poquito. Lo que pasa es que por acá tenemos muchos socios y muchos... Sí. Van y huelves. Van y tiene que el timbre, que la puerta, entonces... Están trabajando. Están trabajando. Pero para atender a los niños, ¿no? Porque de eso se trata. Nosotros, la asociación dice veterano de guerra, Malvinas, no es combatiente. Veterano de guerra, Malvinas. Bien. ¿Sí? Nosotros seguimos combatiendo. ¿Y cómo tenemos que combater? Siempre con la causa Malvinas adelante. Llevando a todos lados la causa Malvinas. Bien. Porque de eso se trata. Si nosotros dejamos de hacer eso, se apaga la llama de la causa Malvinas y le estamos fallando a las 649 almas que quedaron en Malvinas en custodia, en la turba Malvinera y en las frías aguas del Atlanteco Sur. Perfecto, contundente. Gracias, amigos. Esto es Prohibido Olvidar.